Son tres semanas ya de huelga de los letrados de la Administración de Justicia a nivel nacional a la que se suma también el colectivo en nuestra provincia. Que la justicia está parada y hay mucha gente pendiente de sus resoluciones, de sus sentencias, de su dinero, en fin, esto tiene una afectación muy generalizada a muchísimas personas y por supuesto los operadores jurídicos que viven de esto y que están también esperando que se reanude la normalidad en los juzgados. Esta semana hay convocada una reunión con el Ministerio, se celebra el jueves. Nosotros no tenemos novedades, no sabemos ellos qué ofrecerán, pero nuestra reivindicación es clara, transparente desde el primer día que empezó la huelga, que ni muchísimo menos se ha cumplido, aunque el secretario de Estado en sus declaraciones diga que de los 11 puntos se han cumplido 10. Es absolutamente incierto que eso sea así porque no estaríamos de huelga. En la Ciudad de la Justicia secundan la huelga todos los letrados, 23 siguen firmes en las peticiones. La adecuación salarial a las competencias que hemos asumido desde el 2009, pero para nosotros otra muy importante es la negociación colectiva propia. Queremos que en las mesas, a la hora de negociar, seamos nosotros y no los sindicatos generalistas quienes defiendan nuestros intereses que no coinciden con los suyos. Cerca de 500 juicios han sido suspendidos en Albacete. Los servicios mínimos dicen se cumplen a rajatabla. Eso sí, y a la vista de la próxima reunión del jueves, las bodas civiles del próximo viernes siguen en el aire. Gracias.